Hola bonitas, bienvenidos a mi canal, espero que todas se encuentren super bien En el videito de hoy les traigo una colaboración con mi amiga hermosa Vanessa Yo la invité para ver si quería hacer una colaboración conmigo y ella me dijo que sí Entonces nos pusimos de acuerdo y decidimos que haríamos un maquillaje como de fantasía Ya que es algo super diferente y difícil porque ya ve que nosotros estamos aprendiendo y todas esas cosas Entonces es un poco difícil, pero yo les traigo mi propuesta y abajito les dejo su canal para que vayan a ver la propuesta de ella Y sí bonitas, espero que les guste y si es así me regalen un like, se suscriban si aún no lo han hecho Y déjenme comentarios ahí abajo de qué tipo de videos quisieran mirar en el futuro en mi canal Y sí bonitas, también les quiero decir que ya empecé a trabajar así que ya no tengo todo el tiempo libre como antes lo tenían Y pienso establecerme como los viernes, cada viernes tener un videito para ustedes Así que sí, espero que todos los viernes traerles un video Y sí bonitas, espero que se cuiden y las dejo con el videito de mi fantasía No es perfecto porque ya saben que yo no soy muy buena para hacer cosas así Es la primera vez que lo intento y sí, hice mi esfuerzo Pero sí, les quería mostrar este videito Así que no se olviden pasar al canal de mi amiga Manny Que ya sé que muchos la conocen porque ella es una lindura de persona Así que, ups Así que un beso amiga y nos miramos Y sí bonitas, un besito, un besito, un besito y nos vemos a la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!